Muy mal se me pasó, solo de ahí se me pasó un minuto treinta, un minuto cuarenta más bien La prisa perdió en el torneo allá en San Carlos San Carlos que perdió esta tarde que le va a Rodríguez hasta el Santos El Santos, Cristian, el único equipo que ha arrancado con dos victorias en el torneo Ahí desde el campeonato nacional de México de Joey Chávez No ha pasado nada en ese tiempo que se perdió, solo de ahí en otro y medio Me quedo, me quedé, he ido viendo otras varas Cristian Martínez, el contacto para Roy Miller Roy Miller, no esperamos que haya goles Segunda parte, Baja Colentres al medio buscando acción Y Ronquetti con el pase, narco, entendido Josep Mora va a la barrida de Danilo Delgado Guarda Saque de manos para el cuadro morado, quedó con un golpe Josep Mora Se levanta La repetición, como llega a tiempo, metiendo la punta del zapato del defensor universitario La cobró de un lugar que no era Sí Así que Cambiará de manos, equivocó en el lateral del Deportivo Zapriza Selec tercero Muy activo aquí, Mauricio Wright Va a cobrar Jorge Davis Y ahí lo tienen con hierro en la rodilla, Angel Porras Ya les voy a averiguar qué es lo que tiene Ahí va la Olaú Se va a ayudar a Zapriza Zapriza atrás Se desguarda con el portero Y pocas veces hablamos de otras cosas, verá más allá de la cancha Pero es interesante en los partidos, las decisiones de los fotógrafos Todos se van a descansar Casi todos están detrás de la portería Y saca la portería de Carlos Méndez Vale, partido más malo, mae Ganar algo, mae Que ese partido está bien malo, mae El saque de manos para la Universidad de Costa Rica Jorge Davis El cabezazo de Colindres, te digo Que le queda Ronquetti, Bofalta De nuevo la pelota para el cuadro Zapri Cister Cobrará Daniel Colindres No, según me informan, no tiene mayor cosa, Angel Porras Lo rayaron con unos tacos en una jugada en la rodilla Tiene un golpe Sí, sí, pero no fue una razón de cambio Fue correcto Fue el técnico Quiere Colindres Salta y desvío de cabeza Jorge Davis Alóga el córner, tiro de esquina El que va a cobrar es Mariano Torres En Zapriza quedan solamente tres jugadores Que no van a ganar y a buscar a Bucer Le ha dado atención en el área Aquí está Jengel Medines Y Ronald Mauricio Montero Preparado Mariano Torres levanta al centro Desde que en el camino le va a quedar a Colindres Le vuelve con Mariano Otra vez Zapriza Torres esquina del área al centro Prácticamente en el piso La pegada de cabeza de Jorge Davis El rechaza lo busca Jonathan Cibaca Recupera Cristian Martínez A Kevin Briseño Kevin Conn Torres que le vuelve Ahora Kevin Briseño El que va a cobrar Y su capitán Ray Miller Aquí está Mariano Torres Contacto frontal Buscando a Kevin Alemán Y rompe contra él Daría la pega mal Jake Medine Aprovecha Gustavo Díaz Y baja Gustavo Díaz Para Ronald Mauricio Montero Pero con Ignacio Lo que estaba Pero complicado Porque Kevin Alemán Perdiendo el esférico Y la tiene Jake Medine Salido del cuadro morado Mauricio Martínez El pase largo para Colindres Va contra el Seymour Johnson Y Colindres A ver a todo el balón Se le va del terreno de juego Al atacante morado Saque de manos Que va a cobrar Seymour Johnson Saltos y bajas Sin éxito Cubre Dave Mayden Y la tiene la salida Ray Miller La cruza mal La devuelve el balón Montero Jugándola para Ignacio Quesada Ahora el ataque De la UCR Abierto Díaz Aquí está Gustavo Ronald Mauricio Montero En zona baja Jorge Davis Busca la velocidad De Díaz Pasa del árbol esférico De atrás Está la acción De Roy Miller De nuevo al medio Ron Kettio de cabeza Recupera Darío La tiene Seymour Johnson Jugándola Bernie Scott Bernie Para Si baja Jonathan Metido en punta izquierda Tiene el buen ataque Puede buscar el centro Levanta el servicio Levanta el servicio Levanta el servicio Y Jake Medina Que le envía de inmediato Más del territorio Ahí recoge Darío Colindres Y Carronquete Sigue Colindres Busca el cambio de juego Para Kevin Alemán Storma Bernie Scott Colabora Zivajo A través Bernie Y Jonathan Y Jonathan Zivaja Que va metido El ataque Contra el Dave Maire Jonathan Zivaja Busca línea final El centro Y Dave Maire Le envía el córner Tiro de esquina Esta era la oportunidad En el juego aéreo El más alto De las canchas Discutiles Este es Josué Minchin En los atacantes De la UCR Y decíamos Desde el primer tiempo Que tienen a Jorge Davis A Darío Delgado Que son buenos Importantes En el juego aéreo Y tienen este tiro de esquina Peligro para el Zapriza A ver parado Jonathan Zivaja Entra al centro Al área Zivaja Levanta el balón El rechazo de cabeza Recupera 10 Tiro ¡Ay! Kevin Briseño Atrapa Sin mayor dificultad El arquero morado El pase va largo Largo Lejísimos Pica Colindres De espera Y atrapa Al arquero Carlos Méndez Cero a cero En el Nacional Jorge Davis La pelota Para Ronald Mauricio Montero A este John Miller Volverá el cuadro Universitario Algunos cambios Incluso Del banquillo Y el estreno De Mauricio Wright Como técnico Aquí está Ignacio Quezada Entre dos Tapa Jekyll La tiene Jose Mora Jose Para con Indres De tacorazo Con Ronquetti Se apoya Cristian Martínez Tal vez así Tiene Tiene el pase Tiene el pase de Colindres Jose Mora Está para el centro El desvío Eberni Escobar Balón al Corner Tiro Tiro de esquina El árbitro Está señalando Fuera de juego Que llegaba En posición prohibida El sapricista Así que Tiro libre Para la UCR Ahora Su arquero Carlos Dentes 10 minutos Del complemento En esta Tarde del estadio nacional Aquí está la acción Ahí está Absolutamente Bien habilitado Se equivoca El árbitro En esa jugada El cabezazo Del Dave Byron Tiene Bernie Scott A cobrar Para la Universidad De Costa Rica Fecha 2 Del campeonato Torneo que no se detiene A pesar de jugársela Un cap Y que Como decíamos En la etapa inicial Ya Tendrá acción A mitad de semana En este torneo De verano Y ahora Tan si baja El relevo Del Bernie Scott Que iba la marca Heiner Mora Siempre será por luz Tiene esa prisa Tomás del Balón Estorba al árbitro Aquí en alemán Y ese estorba Se desvía de la frota Le deja El esférico A la UCR Gustavo Díaz Levanta al centro Cabezazo El rechazo Oportuno Rey Miller Vuelve Levant Contacto Para Mariano Zapriza Contra golpe Vamos a ver Que pasa Madre Que me quede dormido Madre Ahí hace el pase Pase del portero Me imagino No ha pasado nada Habiendo partidos Madre 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 Juega No hubo Ronald Montero Pero madre Eso es algo legal Madre Y un partido de Queza Rica Contra 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 Belice Con calma Yba Que no nos queja Es que está mucho más competitivo Que esos partidos Y si vive esa elección En un da bueno Está Cheque dando decisiones Jorge Davis Tracción anterior De Zapriza Camino los 13 minutos De ese Segundo tiempo 0 a 0 Zapriza En la Universidad De Costa Rica Viene la pelota En punta derecha Todos en la marca La desvió Díaz Y por la juega De inmediato Para Cristian Martínez Ahora Para Jimeno Mora El servicio Para que el alemán Arranca Camino el ataque Ya, ya por lo menos Que pase algo Ademar Contra el Bernie Scott Llega el segundo Y quita que Simon Johnson Madre Que huevada Madre Y juega De inmediato Para que no toque Si va acá Ya, ye Y ahora La gana La gana Patricia La vuelve Ah Ten en la uces A ver Ronchetti Baja el balón Cerca de la área Ronchetti sigue Es bien Madre Aunque la pierde la UCF y la lejitera que pierde así de fácil la pelota con Ronchetti ahora viene Mariano Mariano Torres la individual solo contra el mundo tiene que apoyarse con Daniel Colindres y este para Josep Amora Miller en Sarabaja están ustedes en lo correcto Mora Blanco se tricen este tiene jugadores en la selección y se le fueron varios y se le fueron varios en la media cancha la presencia juega intentando proyectarse todos contra ellos que logran desviar el balón de Bernie Scott Mora mencionaba a Cristian que cuantas veces enfrentarían Miso y Wright evidentemente van puchas en Clásicos antes les cuento el repaso de la fecha Limón y Alajuelense dos por dos ayer en el estadio Juan Pérez Celedón y Liberia uno por uno en el estadio municipal de Pérez desviadísimo desviadísimo y ahí pues coincidieron en su momento tanto Joseph Pinto como Mauricio Wright y Carlos Watson tres protagonistas en el banquillo de esta tarde ahí está el cambio que ya les decíamos entonces Víctor Gutiérrez con el número 7 es el hombre que va a ingresar y Josué Mitchell el hombre que se va mientras que el Zapriza tiene visto ya Jonathan Hakim Smith con el número 23 y se va a ir Kevin además una variante que se va a realizar dentro de pocos minutos y posiblemente haga un ajuste ahí de adelantaje y demora darle más libertad subirlo hacia el medio para tratar de sumar en la generación de juego y que eso los pueda llevar a una vía más ofensiva partido que no le cambia mucho Alemán ha sido muy esforzado pero lo hemos dicho lo hemos dicho recorre mucho terreno y no ha estado afortunado en algunos balones que por ahí se deja que se le complica y al final se va a precipitar el rol y también alista la Universidad de Costa Rica a Brian Vega se va a ir Gustavo Díaz aquí está Ignacio Quezada peleándola con Jake el Medina la pelota para la UCR Ignacio que va Díaz como la tropella Ray Miller le comente falta a pesar del reclamo y llegó golpeando y fuerte sí al día de la UCR hasta aquí soy yo por cierto que Gustavo Díaz es el hombre que va a salir no sé si van a apurar la variante van a esperar si ya se recupera el número 10 de la Universidad de Costa Rica Jordan Smith entonces con el 23 y se va Alemán de la cancha el número 17 Alemán fuera el ingreso Jordan Smith estaba la impresión de que la gente silbó no porque no le gusta el juego de Alemán lo contrario creo que la gente no quería que saliera que venga Alemán tiro libre para la Universidad de Costa Rica para la UCR con posibilidad madre o será contra Jordan Smith no porque cuando anunciaron el nombre tampoco hubo tanta reacción se viene el tiro libre el centro camino al arco hacia atrás y atrapando el arco no queda un conflictico madre siempre peligroso cuando van cerrando el centro camino a la portería también con el viento el partido ya tiene Cristian Martínez 17 minutos de un gigantesco 0 a 0 en el Nacional aquí está Mariano Torres la tiene Joseph Mora muy fuerte la pegó Joseph de nuevo será para el cuadro universitario pobreísimo partido y lo tienen a Joseph Mora que le va a esperar ya esa campaña la torta salida de Francisco Calvo al fútbol del Ángeles ahí va a sacar va a cobrar el arqueo Calvo Míndez va a cobrar la vuelta Jordan tras el centro te queda esa pista baja para atrás Debina el cambio para Jordan Smith va a llegar a tiempo y Jordan para el centro ¿Dónde va a sentar? no va a igual maé Jordan Smith saque de por hacer bueno esa reacción sí fue contra Jordan Everardo aquí está la variante de la 1 Gustavo Díaz se va con el 10 y con el 9 ingresa Brian Vega a la cancha Brian Vega que iba a entrar como titular que hablábamos que después se cambió de decisión el técnico para meter a Junior al parado ahí está Vega a la cancha le va a Gustavo Díaz se parece mucho en el biotipo a Jonathan Sivac dos cambios ya de la Universidad de Costa Rica aquí está Jonathan Sivac maneja la pelota de la marca de Jake Medina llega con Fanta infracción y tiro libre tuvo un partido de sueño recuerda Cristian contra Brasil en el Panamericano de México y Jonathan McDonnell el día que Costa Rica le ganó a Brasil en ese Panamericano Brian Vega el mejor juego que le hemos visto este jugador que surgió en Brujas y que ya ha dado por varios equipos estuvo también en San Carlos estuvo en Herediano donde prácticamente no jugaba estuvo en Belén ahora Universitario este número 9 Brian Vega le cobra el tiro libre fácil fácil otro confitico el portero se apura con Mariano Torres no logra pasar el túnel Tapa Alvarado en el Junior ahí va el contacto cerca del área se la quita va a salir de esa pista a salidas de Cristian Martínez en este apestoso partido por el momento Jordan ay 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 se mantiene se mantiene allá de lateral por derecha y Jordan volante por derecha en este movimiento que hizo el señor Carlos Max Rodríguez Rodríguez se la pegó a Heiner Moran tiene Cristian Martínez Fabricio Ronchetti camino a la ofensiva Ronchetti va a sacar marca no puede con la de adrius todo el partido la misma picha de siempre madre la misma picha desde que empezó madre no puede con la de adrius prefiero verle un caff madre que estas varas madre no puede con la de adrius a quien ha enseñarado falta infracción de Jorge Davis va a cobrar tiro libre el deportivo Zapriza Roy Miller de cambio por derecha para Heiner por metido en territorio de la UCR en relevo de Jordan y ahí está el público y le va a costar a Jordan excepto que tenga una muy buena campaña y que tenga regularidad porque decíamos incluso hoy el tema de ser suplente ante una afición muy exigente esa prisa cuando le pone el dedo encima un jugador es complicado muchos han pasado por eso y se han levantado Colindres Guzmán por supuesto y ahora que le sirvan y de inmediato se le viene encima la grada a Jordan Espino Medina es tu puta madre a recuperar Cristian Martínez aquí está Mariano Torres Torres Colindres baja y juega Martínez la tiene extiende para Heiner el centro Taquito una mierda una mierda de remate Ronchetti se hizo de Orqueta es el solo y la repetición el centro el intento repetición UH universidad hispanoamericana Ronchetti que es un punto avistoso para un 9 que le gusta la jugada de pared que encara bien e intenta esas jugadas artísticas y cuando vemos la repetición a nombre de la UH universidad hispanoamericana algunas salen y otras como esta Hackeo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va Colindres Colindres sube madre pero cayendo se resta Manamarca Seymour Johnson el arquero Carlos Mentes va pone las alturas mira Ryan Vega de cabeza contieres arranca contra el Ray Miller la gana el Sabresista pobre Miller y rechaza por un costado se le apretó el culo a Miller no vio más el ética deportes y el fútbol de la primera edición preparado Ignacio con Brian Vega saca la marca Brian en el centro el amigo de Dave Paghi la bota al corner tiro de esquina la oportunidad la pelota quieto verá para el cuadro celeste va a cobrar Jonathan si baja sube Gutierrez esta Vega Darío Orgia Davis peligro para Zapriza tiene Jonathan si baja levanta el centro cabeza todo por fuera fuera un rematillo madre que es un rematillo madre terminado hombre en el piso en esta llegada de la universidad de Costa Rica próximo martes hoy verá la acción de la CL en la UNCAFE en Panamá Costa Rica Nicaragua próximo martes el juego el juego será a las 5 y 30 de la tarde después de la victoria de hoy 3 por 0 ante Felice Nicaragua y Panamá igual 2 a 1 a favor del equipo canaleo universidad universidad con opción quitándose a Gaimundo todo mundo pero al final quedan a manos del portero como siempre malo en el medio ahí lo tienen a Watson contacto para Heiner Moran se apoya Miller Roy para Joseph Moran Ariel Colindres el cambio para Heiner sigue Moran contra el Junior al parado tiene que apoyarse en Dave Mayer carla salida desde atrás el contacto por un costado Torres aleja el balón corre busca el cambio termina trabándolo Víctor Gutiérrez aprovecha la universidad de Costa Rica Jonathan Sibaja en el giro con la marca encima de Jake Medina vamos a ver qué pasa Sibaja Bernie Scott veamos no hay más qué pasa Jordan Jaquín Espín a cobrar Bernie Scott ahí en el banquillo esa prisa traboqueó un camponado a más hora correcto quiero ver partidos buenos mae partidos buenos el salvador uno Honduras dos en la copa un caos también contarles que Costa Rica ganó tres por cero Belice y Panamá dos por uno ante Nicaragua en la etapa complementaria dos por uno se mantiene en el corto que demonios va a pasar haga el gol el tercero y posteriormente ya quedarían ubicadas las demás selecciones el salvador Belice y Nicaragua bueno ahora el pase ahora tiro de esquina espero que pase algo madre que pase algo porque madre estoy perdiendo mi tiempo viendo este partido hay cosas mejores que hacer madre que el resultado sea lo mismo tenemos que quedarse jugando jazzis en el medio de la cancha madre ay no saque de puerta no papá que le queda no ya la hora afuera otra vez un momento ya venía ya venía ya venía ya venía de hecho tiene la particularidad que a varios equipos han regresado por ejemplo ya la universidad había estado a Santos también regresó en algún momento a herediar un jugador que es muy importante historia ya le damos el registro completo pero a varios equipos se ha ido y ha regresado me recuerdo me recuerdo cuando fue noticia porque iba para poca juniors cuando entrenó se estuvo un tiempo allá en argentina pero ni esto hizo Carlos Bienchin en su momento estuvo en esos entrenamientos cuando él llegó para allá en el Jordan pegándola mal y una vez más se le viene el estadio encima 28 minutos con este 0 a 0 sin gol pinzacat en el estadio nacional entre el Zapriza y el Louser tiene que tener mucha fuerza mucha fuerza mental de Jordan para reponerse porque tiene el público encima la espalda incluso corre el sector donde están los aficionados aquí lo hace mal con Zapriza que ha hecho correcciones pero que sigue sin pesar salvo aquella jugada montada en su momento minuto más atrás por Ronchetti por lo demás Zapriza que históricamente es un equipo de cuello ofensivo aquí le cuesta el partido le cuesta llevar la pelota Mariano Torres tuvo un buen comienzo por ahí aplaude pero esa cuenta gotas que aparece el argentino y la producción de juego ofensivo Zapriza es muy limitada y le termina sirviéndolo pues con el trabajo que hace con el orden con la aplicación frente a la escasez creativa y de distracción de generación que tiene hoy el Zapriza aquí en el nacional Eric Carlos Vénguez enviando la fruta por el costado puede salvarle Ignacio Quesada Herediano Santos Universidad de Costa Rica Barrio México San Carlos y Belén los equipos de Bernie Scott solo que bueno como dijimos ha tenido pues dos llegadas a la UCR tuvo dos al Santos y tuvo tres al Club Sport Herediano Superista que también tuvo su paso por Guatemala donde incluso estuvo en el Comunicaciones en algún momento le va la fruta Mariano Torres salva a Joseph More y juega para Roy Miller el contacto para Cristian Martínez Mariano lo busca ya a Ronchetti falta de Dario Delgado contra Fabricio Ronchetti ahí lo tienen a Don Carlos Watson y una disputa ahí entre Ronald Mauricio Montero le sacaron la amarilla ya porque siguió discutiendo con Ronald Mauricio Montero yo le había advertido al árbitro siguió y siguió y le muestran la amarilla entonces a Ronald Mauricio Montero el árbitro central Alen Quiroz ahí se va a cobrar el tiro libre McComber oportunidad para esta prisa será Mariano Torres ya son 30 minutos de la segunda parte y ahora que veíamos la repetición y el que es un aplauso de Cuantos con Jordan Smith este que va con la punta para que viene Jordan va a Speed Mariano contra Seymour Johnson a pronto hacia atrás con Martínez también Mariano ahí está ella en Junior Alvarado el detalle con Jordan Smith que siempre se le reclamó en esta prisa que el público lo criticó y que es el ejemplo lo que ha pasado es que no podía entrar no sabía entrar y después de dos jugadas quedas puso de tragar como esta simplemente regresa en el tiempo alista de la Universidad de Costa Rica a Loxa para Maceda número 24 a ver si si me lo digo un poco más ronquetti ahora el cuerpo de Darío Delgado peleando a la Cristian Martínez hay que ponerle mochito a ver hacia acá se vea 42 minutos de esta etapa complementaria ha quedado golpeado General alvarado recuperado ya el liberiano viene por el balón el deportivo Zapriza Miller se va a ir si baja en la Universidad de Costa Rica que le sirva se lo quita bien hace un buen pase hacia atrás va a centrar centra le queda le queda esa pieza hacia atrás ay cagón árbitro cagón vaya cagón vaya a cagar a su madre hijo de puta golazo gol gol de colindres Zapriza uno Universidad cero madre no madre por lo menos pasó algo se me rendo golazo si dices ese maje vealo pa si a huevon de los dos palos que yo maje gay maje si a caballo si a caballo si a huevon un gambete con gambete con gambete incluida se a huevon que niñas estaba yo esperando esa vara pues puta madre tío malo un partido muy malo para hacer el endo gol que se hizo malo malo me quito el sombrero no porque no ando el sombrero malo me quito no se pero malo que buen gol perdón me contagié el gol enero del año pasado ahora le voy a preguntar yo creo que en aquella oportunidad él admitió que estaba centrando verdad hay tarjeta amarilla para sí mucho el número 4 de la universidad de costa rica y también ya se realizó el cambio que ingresó los ambalmaceda que tiene 24 y se fue jonathan ciba el cambio en la universidad de costa rica después de recibir el gol arriba deportivos bueno may ya por lo menos un gol may el pase de arriba con la vaca keyner morel ahora jorge jordan smith jordan smith que le pasan silbando al may hay una jugada anterior donde colindres comete una falta en contra de un jugador universitario pataón más profundidad buen pase may parece que viene el segundo va al segundo ahí gol ay may jordan may jordan jordan may may ay may tenía que hacerlo may bueno aquí el primero en salir es don carlos watch ay que mala nota may la gente silbando le falla ese gol que le hablen y que lo levanten una situación complicada la que está pasando jordan el mini imagínense si fuera en 0 a 0 y con don carlos que siempre lo ha apoyado le queda franca la jugada jugador que tiene tremenda potencia pero estamos parte también de todo ese peso que arrastra del público encima apenas toma la pelota y matamente los tiene en contra su propia por eso insistimos hay que ser muy fuerte mental y espiritualmente va a curar mariano torgas todo es trabajo todo es disciplina miller a los manes hay que tratar de hacer posible las cosas colindres pataón va a un cero o tal vez con el gol ya se pone un poco mejor el partido a ver porque hubo otra jugada interesante después del gol toda la universidad centro de alguna manera apasionando negativamente a jugadores de tu propio equipo pero bueno eso pasa en todas partes del mundo es parte de la cultura futbolística pasa de profundidad muy bueno para Ronchetti puede ser cual falta yo no vi ninguna falta aquí está la acción pica la brota ahí toma la camiseta la camiseta universidad hispano-americana 38 minutos bueno ahí Jordan que la gente le silba ahí va hace pase gol ay madre ay madre ronchetti ronchetti que hiciste porque te confundiste aquí en la repetición en teletín que dan esa llegada no era con la izquierda esa jugada se trató de poner el borde interno con la derecha aquí se con una malgrada madre los partidos de la selección para la gente que está viendo este video eso es con consumo de alcohol ahorita no hay consumo de alcohol ahí pueden buscar PTFC y Costa Rica Estados Unidos Costa Rica Jamaica Costa Rica Panamá Costa Rica aquí todos los partidos completos bueno los efectos del alcohol y las drogas y bueno ahí ya estoy narrando desde el estadio nacional los partidos de la serie ahí este que sabía que Estados Unidos se grabó el mismo estadio que están viendo en la pantalla de mi televisor bueno ahí un poquito de spam de cada día cayendo aquí en el nacional por la mínima ante el Zapriza con ese gol Pizza Cat que Daniel Colindres abre él viene arriba los morados y ya está Schreck con la mano alzada pase para Davis Otiere devuelve Davis va metido ahora en el sector ofensivo Jorge Davis a la Brian Vega pega en el giro Joseph Mone sacan el balón el que logra desviar por un costado que es a la acción Jordan para Colindres habilitado Ronchetti se la intentó de derecha aparecía de zurda y se le fue el segundo a Zapriza Junior Alvarado centro rechazo de Miller complementa Cristian Martínez en el Fabrizio Ronchetti ay madre dejala seguir carepicha madre dejala seguir en esta tarde fría aquí en el Nacional tiro libre McDonalds a cobrar Joseph Amor Roy Miller buscando el balón por arriba Darío Delgado la gana pero le queda Jakey Medina Jakey la cruza con Fabrizio Ronchetti en el cuadro Rodinacho Quesada Joseph Fora Colindres toma el balón la marca de Darío sigue Colindres cubre busca taconazo la jugó para ellos se mora la marca de Montero revienta Ignacio Quesada la devuelve Jakey Medina Mariano Torres Mariano Torres para Bayfiring Mairi ah Inher Mora Martínez Jordan en Miet la pasa Martínez Martínez Mariano Torres Torres abre Colindres 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 uy madre lo ha enchiflado demasiado a Jordan en Mien madre no recordamos esta acción de Colindres lo que vino el reclamo de Wright después siguió con el manejo por punta izquierda con el centro que terminó incrustándose en el arco Ricardo Mendes para el 1 a 0 a los 33 minutos hay este gol que se ha grabado el único en el juego la U con Davis rechaza a Miller Jakey Medina arranca desde atrás frena Medina juega para Fabricio Ronquetti Mariano Torres Joseph Mora un poquito de fruta maje Jordan se pasa va Jordan vamos Jordan vamos Jordan centra tira de esquina la afición tiene que estar apoyando más bien viene Mariano Torres levanta el centro rechazo de Darío Delgado baja la rota para la pierde cual falta maje cual falta de Colindres que venía desde atrás tiro libre para la UCR viene una acción y como llega Colindres contra Lopsan Palma Seda viene Darío Delgado Ignacio Quesada para Darío decíamos que a Jorge David lo enviaron ya como delantero en estos últimos minutos Carlos Márquez la pelota en las alturas alta Deismayri con Mariano Torres no puede hacer contacto con el esférico 48 minutos todas regándola para David la volve a ganar Deismayri recupera y toca esa prisa Martínez la juega para Heiner Moran 44 minutos de juego contra el Bryan Véga y se apoya en el arquero Kevin Briceño el rechazo va lejos a sector afectivo Darío Delgado Jugándola con Seymour Johnson La marca de Jordan Smith El contacto para Bernie Scott Tiene el OPSA Palma Seda Las figuras nuevas Que aparecen en este campeonato Seymour Johnson Servicio ofrendario Rechazo del capitán Ray Miller Vuelve Bernie Scott Busca Ignacio Quezada Tapa Joseph Boran Le queda Zapriza Ahí va Ronchetti Vamos a ver que hace Ronchetti Ahí va Los demás partidos Todos los ganó el Deportivo Tiro libre ya Tres minutos Hasta ahorita indica el tiempo de reposición Tres minutos de reposición Tres minutos de reposición Para recordarle Para decirle que ya estaban en 45 Al árbitro de Alen Quiroz Tiro libre Va a cobrar Bernie Scott Tiro libre para la UCR Que busca el empate Bernie levanta el centro Y el balón se pierde Sin consecuencia alguna Al saque de puerta Cerca De sacar su primera victoria En el campeonato El Deportivo Zapriza Va a cobrar El arquero Kevin Briseñas Tomándose su tiempo Cambio de sector Va Para el saque de puerta El arquero Morado Pa Levanta territorio contrario El rechazo de Darío La baja Jake El Medina Mariano Torres Joseph Morer Jugando la pana Colindres De nuevo Torres Ronchetti recibe Vuelve con Mariano Montas abuela Colindres De Ignacio Quezada Mauricio Wright Está haciendo tachitas Ya está muy viejo para eso Le dejó tratarlo para Che cuarto Madre Che cuarto Mariano Torres Martínez Mora La prisa que tiene La frota Esca que la pierde Mora Con Junior Alvarado Y toca ya la UCR Que se va al ataque Arranca Bernie Scott Falta de Cristian Martínez Tarjeta amarilla Y llegó empujando Sí Brian Vega El hombre que entró de cambio Tarjeta amarilla Para el número 9 En la Universidad de Costa Rica Después de esa acción No tenía otro camino Martínez Que derribaron Al jugador De la Universidad de Costa Rica Que tiene el tiro libre Y manda todo el equipo Al frente Bueno ya cumpliéndose 10 segundos Para que se cumplan Los 3 minutos La UCR Con la mayoría de sus hombres Colocándose frente al área Alvarado y Bernie Scott Frente al esférico Bernie la pega mal Rechaza a Mariano Torres Y le queda a Cristian Martínez De profundidad Para Colindres Para Colindres Última jugada Vamos, vamos, vamos Vamos Centra A George Hágalo Hágalo Jordan Sigue spin Heiner Mora La cruza La área Le queda a Bernie Scott Qué mal la hicieron Verdad Porque a Heiner Le quedaba ahí Para el remate Termina Desperdiciándole Que esa llegada Al San Luis A la contra Con toda la venta Yo creo que lo tienen inhibido Los aficionados Ya Jordan No quiere ni centrar Jordan Prefiere el pasecito Hacia atrás Mejor Mira la segura Vuelve la U Vuelve la U Ya sobre el tiempo Ya le pusieron cuatro Terminó Acabó Ganas a prisa Uno Cero Partido pésimo Pero con golazo De Colindres